Yo estoy en el área de pediatría ahora mismo, nuestra última rotación de la carrera, faltando tres semanas, una buenísima experiencia aprendiendo muchísimo con los doctores, nos tienen una paciencia increíble, las licenciadas también, somos los ayudantes de los doctores y solemos ayudar también en el quirófano, tanto en las urgencias, en salas, solemos llevar pacientes, traslados y demás. A mí me emociona mucho la parte de pediatría, por los niños, vemos la realidad del hospital, que es otra cosa, totalmente diferente a la cual cuando éramos estudiantes, súper emocionante, después de seis años de lucha, es más sacrificio que otra cosa y en realidad es más dedicado a mi hijo. ¡Gracias!